Si tienes una deuda de 10 mil dólares o más antes de declararte en quiebra, prueba esto primero. Tener deudas puede hacerte sentir como si estuvieras en un barco que se hunde porque toda tu energía se va a inundirte. Y en esa situación hay tres cosas que tienes que hacer. Número uno, tienes que tapar el agujero. Número dos, tienes que sacar el agua del barco. Y número tres, es que tienes que alejar tu barco de más tormentas. Esto es exactamente lo que necesitas hacer ahora mismo, especialmente si tienes grandes cantidades de deuda. Número uno, es que tienes que tapar el agujero del dinero. Tienes que dejar de endeudarte más. Número dos, es que tienes que sacar la deuda. Una vez que dejes de endeudarte más, es cuando tienes que idear el sistema correcto o la estrategia correcta para pagar tu deuda lo más rápido posible. Porque sí, hay algunas estrategias que te permitirán pagar tu deuda más rápido que otras. Y en tercer lugar, una vez que lo hagas, tienes que alejarte de esta tormenta financiera y asegurarte de que nunca vuelvas a terminar en esta situación financiera. Así que piénsalo por el número uno, ¿cómo tapar el agujero? Aquí es donde creo que Dave Ramsey tiene un gran método, que es esencialmente si las tarjetas de crédito te metieron en la deuda en primer lugar, cortas esas tarjetas de crédito. Ahora, me encantan las tarjetas de crédito. Voy a hablar más sobre esto en un rato. Solo gasto con mi tarjeta de crédito. Pero si tienes una deuda de tarjeta de crédito, tienes que parar la fuente del dolor. Tienes que parar la fuente de la salida del dinero. Y si eso es una tarjeta de crédito, eso significa que ahora mismo tienes que cortarlas. Así no tienes la oportunidad de profundizar en tu deuda. Porque el mayor error que mucha gente comete cuando empiezan a darse cuenta de que, ok, tengo que pagar mi deuda, poner en orden mis finanzas, es que das un paso adelante, dos pasos atrás. Empiezas a trabajar para pagar la deuda, entonces tu auto se rompe. Ahora tienes que gastar 700 en tu tarjeta de crédito para arreglar el pago de ese auto. Y ahora te endeudas más porque, bueno, no tienes el dinero ahorrado para hacerte cargo de esa tarjeta. Así que ahora lo que necesitas hacer es, número uno, es que tienes que cortar la tarjeta de crédito. Y también quiero asegurarte de que tienes un poco de dinero en efectivo aparte. Así puedes protegerte contra emergencias financieras. Pero centrándote en la deuda, tienes que cortar la tarjeta de crédito y tapar el agujero. Así ya no te estás endeudando más. Si tienes algún tipo de deuda con intereses altos y también estás invirtiendo en bolsa, puede que tenga más sentido. De hecho, probablemente tenga más sentido para ti dejar de invertir tu dinero en el mercado de valores y pagar primero esta deuda de alto interés. Porque esta deuda de alto interés te está haciendo, te está matando. Permítame hablar de algunas oportunidades de inversión. Si puedes invertir 100 dólares al mes y haces esto por 40 años y obtienes un 20% de retorno sobre tu dinero, esta inversión de 100 dólares al mes crecerá a más de 10 millones de dólares. Esta es la razón por la que invertir es poderoso. Porque puedes convertir esta inversión de 100 al mes en 10 millones. Ahora naturalmente vas a decir, pero espera Jasper, estoy confundido. ¿Cómo se supone que voy a obtener este 20% de retorno? ¿Y por qué no querría invertir mi dinero para obtener estos rendimientos? Pues tienes razón. Conseguir ese 20% de rentabilidad anual de forma constante es extremadamente difícil. Pero ¿sabes quién lo está haciendo año tras año tras año? Tus compañías de tarjeta de crédito. Y ahora cuando estás en deuda de tarjeta de crédito, tú eres la persona que está capitalizando el dinero, que está capitalizando la riqueza no para ti, sino para la compañía de tarjetas de crédito. Y aquí es donde tienes que hacerte rico antes de hacer ricas a las compañías de tarjeta de crédito y a todos los demás. Así que ahora mismo, cuando estás trabajando para invertir tu dinero en el mercado de valores o inmobiliario o cualquier industria, podrías estar tratando de obtener un rendimiento del 6, 7, 8, 9, 10% de tu dinero. Históricamente, el mercado de valores de S&P 500 ha crecido entre un 7 y un 10% al año en promedio. Algunos años un poco más, otros un poco menos. Si tu tarjeta de crédito te está cobrando entre un 15 y un 25% al año en intereses, vas a obtener un rendimiento garantizado pagando la tarjeta de crédito frente a un rendimiento potencial menor en el mercado de valores. Y aquí es donde en este momento, si tienes una deuda de alto interés, vas a obtener un mejor rendimiento pagando esa deuda de alto interés, porque ahora mismo tu dinero se está componiendo no para tu riqueza, sino para la riqueza de otra persona. Segundo, cuando estás tratando de tapar el agujero del dinero, lo siguiente que tienes que hacer es cuando sales y gastas, realmente tienes que saber la diferencia entre ser capaz de pagar algo y ser capaz de comprar algo. Porque cuando la mayoría de la gente piensa que puede permitirse algo, lo que realmente piensa es, puedo permitirme los pagos mensuales. Porque ahora cuando quieres salir y comprar un nuevo iPhone, quieres salir y comprar un nuevo computador, o un nuevo escritorio, o un nuevo televisor, la mayoría de la gente no piensa en pagar los 1,500 dólares para comprar ese televisor, ese escritorio o ese computador. Están pensando en, puedo permitirme el pago de 75 dólares al mes, que es lo que te permite comprarlo. Es muy fácil poder comprar cosas. Comprar ahora, pagar después, ha hecho que poder comprar lo que quieras sea una de las cosas más accesibles del mundo. Y quiero contarles un poco de una historia personal sobre esto, porque invierto en startups y me encanta trabajar con empresas fintech. Las empresas fintech son empresas financieras que trabajan en el sector tecnológico. Y en los últimos años, la industria que ha crecido más rápido que cualquier otra, incluso en fintech, fue, ¿quieres saber? ¿Quieres adivinar? Compra ahora, paga después. O como me gusta llamarlo, quebrado ahora, quebrado después. Y la razón por la que ha tenido tanto auge, es porque a la gente le encanta esta idea de poder comprar cosas sin tener que pagar el precio completo hoy. ¿Por qué no sientes ese pellizco completo? No sientes ese dolor completo. Ahora el lanzamiento, con comprar ahora, pagar más tarde, es que no tienes que pagar intereses. Pero ahora vamos a pensar en esto por un segundo. Cada vez que quieres pedir dinero prestado, ya sea por una hipoteca o tarjeta de crédito, si quieres pedir dinero prestado, hay un costo, ¿verdad? Si pedir dinero prestado tiene un costo, ¿cómo es posible que comprar ahora y pagar después sea este servicio benéfico, tan rentable, que he experimentado un auge en las valoraciones? Bueno, no es una obra de caridad. Y la razón por la que ha tenido tanto boom, es porque, bueno, ellos pueden decir que no te cobran ningún interés, pero tienen otras maneras en las que hacen dinero. En primer lugar, saben que cuando compras algo, con compra ahora, paga más tarde, o quebrado ahora, quebrado después, vas a salir a comprar más cosas. Esto se ha demostrado estadísticamente, porque ahora, cuando no tienes que pagar el precio total del televisor que estás comprando, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comprar ahora, pagar después del televisor? ¿Vas a comprar ahora y pagar más tarde el sofá? Comprar ahora y pagar después del sistema de sonido, y de repente tienes una nueva sala de estar llena de cosas, cosas caras, y no habrías comprado si hubieras pagado el precio completo por adelantado. Así que, número uno, vas a comprar muchas más cosas. Así que ahora las empresas tienen que vender más cosas, llegan a empujar más de sus artículos fuera de la puerta. Y el número dos es que también saben que mucha gente no va a terminar haciendo los pagos en los seis meses, los nueve o dieciocho meses en los que tienes que hacer los pagos. Y así ahora es cero por ciento de interés, o eso crees. Y entonces llega el mes número dieciocho. No has terminado de pagar y te ponen una multa importante. Y no estamos hablando de cinco por ciento APR o diez por ciento. Ahora vas a estar pagando veintinueve a treinta y cinco por ciento de intereses porque no hiciste los pagos a tiempo. Y esta es la razón por la que comprar ahora y pagar después, o quebrado ahora y quebrado después, es muy rentable para ellos y mantiene mucha gente en la ruina hoy en día. Así que si quieres poder comprar algo, está bien. Pero asegúrate de que puedes permitírtelo. Y pagar significa que puedes pagar el precio total, no solo ser capaz de hacer los pagos mensuales. Y esto es esencialmente cierto ahora que hablamos de bienes de consumo, pasivos, cosas que no te hacen ganar dinero. ¿Por qué? ¿Adivinen qué? Ese televisor no está poniendo dinero en tu bolsillo. Ese televisor es un activo. Un activo es algo que te hace ganar dinero. Ese televisor es un activo para alguien. Es un activo para esa tienda. Es un activo para el fabricante de televisores. Pero es un pasivo para ti. Así que el activo de otro es tu pasivo. Y ahora lo que tienes que hacer, hablaremos más sobre esto en un momento, pero necesitas enfocarte en comprar más activos para ti. Pero antes de hacer eso, necesitas deshacerte de estos pasivos. Tienes que deshacerte de los gastos y deshacerte del agujero de dinero que tiene este dinero simplemente fluyendo fuera de tu barco. La forma de hacerlo ahora mismo es no endeudarse más. Eso significa no seguir profundizando en el sistema de comprar ahora, pagar después. Evita la compra ahora, paga más tarde. Evita el 0% APR, que era también mi tercer punto. He hecho un poco de trampa. Hablé del 2 y del 3 juntos porque el 3 era el 0% APR. Ya conoces mi ejemplo. Ya hablamos de eso. Pero cubrimos mucho de esto en Market Reefs. Es mi boletín financiero gratuito porque en ese boletín no solo nos mantenemos al día con lo que está pasando en los mercados financieros, sino que también hablamos de la industria de la compra de Opalador. Desde el lado FinTech, cómo esa industria ha estado en auge, cómo la gente hace dinero con la compra de Opalador. Así que si estás interesado en mantenerte al día con lo que está pasando en el mundo financiero, de cripto, la economía global, Market Briefs es un boletín gratuito que se puede leer. Si deseas unirte a Market Briefs, puedes ir a marketbriefs.com. Y también tengo el enlace para ti abajo en la descripción. La cuarta cosa que tienes que hacer ahora para el agujero es ahora entiendes la diferencia entre ser capaz de comprar algo a ser capaz de permitirse algo. Y es, ¿qué puede realmente permitirte comprar? Porque ahora lo siguiente es, bueno, quiero comprar este par de zapatos de 100 dólares. Antes solo necesitaba 20 dólares porque podía comprar ahora, pagar después, o al 0% de interés o cargarlo en mi tarjeta de crédito. Ya no hacemos eso. No puedes seguir gastando todo tu dinero. Esto es lo que yo llamo pensamiento net cero. Y esto es lo que mantiene a tanta gente en bancarrota. Y he visto eso suceder en muchos casos. Porque ahora cuando quieres algo, vas a encontrar una manera de conseguirlo. Y cuando piensas en términos de net cero, que es como nuestro sistema funciona, nuestra sociedad, el sistema económico americano se ejecuta en una sociedad de consumo que se basa en el gasto. Lo odios o lo ames es lo que es. Ahora, si entiendes esto, puedes beneficiarte de ello. Si no, serás tú quien pague el precio. Nuestro sistema económico americano está construido alrededor de gastar dinero. Y la mayoría de la gente piensa en términos de gasto. Cuando la gente recibe 1,000 dólares, piensan, ¿qué puedo comprar con 1,000 dólares? Si puedo ganar un extra de 10,000 dólares al año, ¿qué puedo comprar con estos 10,000 dólares extra al año? Si ganara 100,000 dólares, ¿qué me compraría con estos 100,000 dólares extras? ¿Qué tipo de auto podría comprarme? ¿Qué vacaciones podría pagar? Pensamos en términos de gasto. Y ahora cuando piensas en términos de gasto, asumes que si tengo 1,000 dólares en mi barco, en mi banco, tengo que salir y gastarlos. Porque tengo 1,000 dólares de capacidad de gasto. Y esta es la mentalidad que tienes que romper. Que es ahora la forma más sencilla de hacer esto. Es seguir algo así como mi regla de los 5. Que dice que si no puedes comprar 5 de ellos, no puedes permitirte uno de ellos. Así que ahora vas a la tienda, tienes 100 dólares en el banco, quieres comprar el par de zapatos de 100 dólares. Ahora, antes habría estado como, sí, puedo pagar esto. Con pagos de 20 al mes, ¿puedo permitirme el zapato? No. Eso es pensar en bancarrota. No vamos a pensar así. Vamos a pensar como ricos. Así que ahora, si quieres permitirte ese par de zapatos de 100 dólares, ahora necesitas 500 dólares en tu cuenta bancaria para poder permitirte el par de zapatos de 100 dólares. Así ahora no estás gastando todo tu dinero. Y no puedes hacer el pensamiento net cero. Y sí, esto va a ser muy difícil porque ahora vas a tener que hacer recorte en algunas de las cosas que compras. Si quieres salir y comprar estas cosas bonitas que no necesitas, sí, vas a necesitar más dinero para comprarlas. Quieres salir y empezar a presumir, vas a necesitar más dinero para hacerlo. Pero va a mantener más dinero para ti. Lo que te permitirá hacerte rico. Recuerda, activo frente a pasivo. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Cuando salgo e invierto mi dinero en una acción o en bienes raíces o en esta cosa, esta cosa me hace ganar dinero. Tengo inversiones que me pagan cuando salgo. Y gasto 100 mil dólares en una propiedad de alquiler. Estos 100 mil dólares que gasté me están pagando cada mes. Entonces, si tomara esos mismos 100 mil dólares y me comprar un auto nuevo, un BMW nuevo, ese BMW estará bonito, pero ese BMW perdería valor cada día. Ese BMW se comería la gasolina premium. Ese carro tendría un seguro caro. Ese carro tendría un mantenimiento caro. Y encima de eso, el valor del BMW se está cayendo. Cayendo y cayendo y cayendo. Así que cuando salgo y compro ese auto, se ve bien, pero es una responsabilidad. Está haciendo rica la compañía de BMW. Hizo rico al vendedor, pero me mantiene a mí en la ruina. Cuando salgo y compro algo como una propiedad de alquiler, ahora me están pagando mes tras mes tras mes tras mes tras mes. Y si lo compro en una buena zona, el valor de mi inmueble también sube. Pero no es por eso que lo compro. Compro por el flujo de caja. Y ahora, si hago esto correctamente, tengo el dinero entrando para salir y comprar un auto. Y ya no tengo que trabajar para ello. La mayoría de la gente trabaja para tener un auto más rápido. La mayoría de los americanos trabajan para tener cosas más bonitas. La gente rica trabaja para tener más activos. Los activos son cosas que compras con el propósito de hacerte ganar dinero. Ahora, lo bueno es que no necesitas una tonelada de dinero para empezar a invertir en activos. Puedes empezar con tan solo como un dólar. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, pero solo tienes que empezar. Y empieza por tu mentalidad. Porque lo que tienes entre las orejas, por lo que tienes entre las orejas, porque si gastas todo tu dinero, nunca vas a tener la oportunidad de invertir, porque no tienes dinero para eso. Sigues gastando todo. Sigues teniendo este pensamiento net cero. Y aquí es donde ahora tenemos que romper eso y antes de que podamos sacar el dinero del barco. Ahora, estamos hablando de cómo pagamos tu deuda. Bueno, lo primero es detener el problema que causó esa deuda en primer lugar. Y por eso ahora tenemos que tapar el agujero. Y eso significa que no vas a endeudarte más. Tienes que controlar el gasto antes de poder arreglar la deuda. Por eso ahora estamos tan centrados en la mentalidad. Y aquí es donde ahora esa regla de los cinco te ayudará a entender la diferencia entre ser capaz de comprar algo y ser capaz de permitirte algo. Y la última cosa, ahora para enchufar ese barco que te ayudará a entender esto para estar todos juntos, es entender la diferencia entre una necesidad versus un deseo. Porque necesitas un auto para ir y volver del trabajo. Necesitas ropa bonita para ir. Solo quieres un BMW. Necesitas ropa bonita para ir a tu trabajo. Solo quieres el Gucci. Necesitas una casa para vivir. Solo quieres la casa de 3,500 pies cuadrados. Necesitas comida para comer. Solo quieres comprar en Whole Foods. Y aquí es donde tienes que entender la diferencia entre una necesidad y un deseo. Y cuando estás tratando de tapar ese agujero, vas a tener que realmente cavar y ver lo que realmente necesitas y despojarte de eso. Porque cuando tienes grandes cantidades de deuda, cuando empiezas a despojarte de esto y empiezas a deshacerte de algunos de los deseos que pensabas que eran necesidades, ahora vas a empezar a liberar algo más de efectivo y esto te va a permitir pagar esa deuda mucho más rápido. Pero la mayoría de la gente está tan centrada en cuál es la mejor estrategia de pago de la deuda, bola de nieve, avalancha de deudas. Pero si no empiezas con lo básico, si no empiezas con la mentalidad, si no empiezas con el tapón en el agujero, no importa qué estrategia uses, te va a llevar una eternidad a pagar esa deuda. Y aquí es donde sí, es mucho más difícil hacer ese sacrificio. Vas a tener que dedicar más trabajo, más tiempo. Y la gente te va a ver como si hubieras perdido la cabeza cuando pasas de un BMW a un Toyota Corolla. Pero cuando lo haces de la forma correcta y tomas ese dinero extra que ya no tienes que pagar por el seguro porque tienes el pago del seguro en un BMW o el costo de mantenimiento en un BMW frente a un Toyota, ahora vas a ahorrar ese dinero y puedes usar este dinero para construir tu riqueza. Pero en este caso, pagar la deuda. Y voy a hablar de cómo construir riqueza frente a pagar la deuda. Voy a llegar a todo eso en este video saltando. Estoy saltando por delante de mí mismo. Pero aquí es donde ahora mismo lo que necesitas es tapar el agujero para que el dinero deje de salir del barco. La forma más fácil de construir riqueza es dejar de permitir que el dinero se vaya. Así ahora tienes dinero para construir tu riqueza. Y ahora mismo eso significa que ya no estás dejando que el dinero se vaya. Así tienes más dinero para pagar tu deuda. Así que paso número uno, simplemente tapamos el agujero. Empieza con lo que tienes entre las orejas y luego es lo que haces con tu dinero. Ahora el dinero va a dejar de salir y esto va a ser doloroso porque la gente te va a ver como si hubieras perdido la cabeza cuando dejes de ir a Cancún de vacaciones, cuando dejes de ir a cenar a Benijanas todos los viernes y cuando dejes de salir y conducir el BMW, la gente te verá como si hubieras perdido la cabeza. Pero al menos tendrás una cuenta bancaria más grande. Ahora que has tapado ese agujero es cuando necesitas pasar al número dos, que es cómo sacas realmente el agua del barco, cómo sacar esa deuda, cuál es la mejor forma y más rápida de pagar la deuda. Ahora puedes empezar a buscar diferentes estrategias para pagar la deuda. Dave Ramsey habla del método de la bola de nieve de la deuda. Tienes el método de la avalancha de deuda. El método de la bola de nieve de la deuda es vas a escoger todas tus deudas diferentes y vas a ponerlas fuera del tamaño desde la más pequeña, la deuda de 200 dólares, luego la de 2,000, luego la de 20,000, vas a exponerlas, vas a ignorar la tasa de interés y ahora vas a empezar a atacar cada deuda individualmente. Pero vas a empezar con la deuda más pequeña. Vas a ignorar las tasas de interés, vas a empezar con la deuda más pequeña primero. Todavía estás haciendo los pagos mínimos en todo, pero vas a atacar la cantidad más pequeña en primer lugar. La idea aquí es que vas a conseguir esas victorias psicológicas porque cuando pagas una deuda sientes que has ganado, ahora vas a la siguiente deuda y empiezas a atacar. Y de nuevo estás ignorando las tasas de interés. La alternativa es lo que se llama la estrategia de avalancha de deudas, que es ahora vas a poner una deuda, la segunda, la tercera, vas a poner todas las deudas y vas a ordenarlas por la tasa de interés más alta primero. Así que vas a poner primero la tasa de interés del 24%, luego la tasa de interés del 12%, luego la tasa de interés del 6%. Y ahora vas a ignorar cuánto dinero tiene cada deuda y vas a pagar primero la tasa de interés más alta. Ahora, la ventaja con la avalancha de deudas es que financieramente, generalmente, ahorrarás más dinero a largo plazo porque ahora estás atacando a las tasas de interés más altas primero con la avalancha de deudas. Pero desde una perspectiva psicológica, lo que Dave Ramsey propone es que es más probable que la gente siga con el método de la bola de nieve de deudas, es decir, atacar primero los saldos más pequeños. Aunque te cueste un poco más, lo seguirás porque psicológicamente sientes que estás ganando. No me importa cuál elijas, tienes que conocerte. En mi caso, yo soy una persona de números, así que para mí el método de la avalancha tiene más sentido porque sé que soy disciplinado. Cuando soy disciplinado financieramente, haré lo que sea necesario para alcanzar ese objetivo financiero. Si no sientes que tienes esa disciplina financiera, utiliza el método de la bola de nieve de deudas. No importa, lo más importante es que te mantengas firme y tienes que conocerte a ti mismo, pero tienes que saber lo que va a ser adecuado para ti. Y luego la pregunta es, ¿cómo puedes usar pequeños trucos para ayudarte a pagar esta deuda mucho más rápido? Porque lo siguiente que puedes hacer es averiguar la estrategia correcta. Esa es la de la bola de nieve, la de la avalancha, irrelevante. Luego empiezas a pagar tu deuda, pero entonces lo siguiente que puedes hacer es, ¿cómo puedes ser más agresivo? Y lo más simple que puedes hacer aquí es, en lugar de pagar tus pagos una vez al mes, es tomar tu pago mensual. Digamos que tu pago mensual es de 2,000 dólares. Lo divides en dos. Así que ahora no son 2,000 dólares. Es un dólar dos veces. Ahora, en lugar de pagar 2,000 dólares al mes, paga 1,000 dólares cada dos semanas. Ahora bien, esto puede no parecer una gran diferencia, pero lo que termina sucediendo ahora es que en lugar de hacer ese pago de 2,000 dólares 12 veces en un año, lo que vas a hacer es que vas a hacer un medio pago 26 veces en un año. Lo que significa que vas a hacer 13 pagos completos, porque ahora lo que está pasando es que cada cuatro semanas estás pagando 1,000 dólares. En el transcurso de un año, en vez de pagar 2,000 veces 12, que son 24,000, vas a pagar 2,000 veces 13, que son 26,000. Así que acabas de añadir otro pago mensual sin ni siquiera pensar en ello, porque ahora estás pagando cada dos semanas en lugar de cada mes. Eso es lo primero que puedes hacer. Así que ahora, cuando se trata de pagar la deuda, ahora que has descubierto la bola de nieve frente a la avalancha, ahora paga cada dos semanas en lugar de cada mes. Así puedes atacar tu deuda aún más. Luego, la tercera cosa es que vas a combinar lo que hicimos con tapar el agujero con aquí, que es ahora vas a trabajar para tener más dinero para pagar la deuda. Porque ahora es un simple problema matemático. Si tienes 10,000 dólares de deuda, necesitas 10,000 dólares más intereses para pagar la deuda lo más rápido posible. Ahora podrías venir con las mejores estrategias del mundo, pero hasta que puedas llegar a ese dinero, no vas a ser capaz de pagar la deuda. Entonces, ¿cómo conseguir ese dinero? Bueno, puedes gastar menos dinero o puedes trabajar para ganar más dinero. Cuando hablamos de cómo tapar el agujero financiero, hablamos de diferentes maneras de gastar menos dinero. Ya no vas a gastar dinero en cosas que no necesitas. Ya no vas a comprar cosas que no te puedes permitir. Ahora, tampoco vas a gastar todo tu dinero. No estás pensando en términos de net cero. Así tienes más dinero. Esta es la forma más accesible, no la forma más fácil, pero la forma más accesible de tener más dinero. Ahora, ¿cuándo tienes más dinero? ¿Qué haces con él? Si tienes una deuda con intereses altos, ahora es cuando necesitas pagar esa deuda lo más rápido posible. Así que si no lo necesitas, no lo gastes. Ahora tomas el dinero que no estás gastando porque no lo necesitas y tienes más dinero. Ahora, cuando tienes más dinero porque trabajas para gastar menos, ahora vas a tomar este dinero y vas a atacar tu deuda con él. Y aquí es donde ahora vas a trabajar para pagar la deuda. Y ahora, cuando pagas tu deuda por adelantado, porque vas a tener dinero extra para pagarla, también quieres asegurarte de que cuando estás haciendo esto, estás enviando el dinero extra a tu banco, a tu compañía de tarjeta de crédito y que tu dinero va a tu saldo principal, no para hacer el pago del mes siguiente. Y esto es algo que definitivamente debes asegurarte porque cuando estás trabajando para pagar el saldo principal, en realidad estás pagando la cantidad de deuda que debes. Si debes $10,000 de deuda y envías $1,000 adicionales, bueno, ahora esa deuda pasa de $10,000 a $9,000 y no tienes que pagar intereses por ello. Eso es lo que quieres. Pero cuando vas a pagar el saldo del mes siguiente, ahora lo que estás haciendo es que en lugar de reducir el saldo de tu deuda, solo estás haciendo tus pagos futuros. Así que sigues pagando intereses de los $1,000 extra que enviaste. Eso no es lo que quieres cuando estás trabajando para pagar esa deuda. Tú quieres pagar el saldo principal real. Quieres atacar eso en lugar de simplemente hacer tus futuros pagos con el dinero extra. Así que asegúrate ahora cuando estés trabajando para enviar ese dinero de averiguar a qué se destina realmente el dinero. Tú quieres pagar el saldo principal, entonces lo siguiente que tienes que hacer es de lo que hemos hablado ahora de cómo gastar menos dinero. Lo siguiente que tienes que hacer es averiguar cómo puedes ganar más. Ahora, la primera forma de ganar más dinero que es de nuevo la más accesible, no la más fácil, definitivamente no la más fácil, pero la más accesible es vender algunas de tus cosas. Si tienes un BMW en la entrada y tienes deudas de tarjeta de crédito, tus prioridades están en el lugar equivocado. Sé que esto va a ser duro y doloroso porque a mí también me gustan los autos, pero tienes que deshacerte del BMW porque te está costando mucho dinero y no es solo el pago del auto, es el seguro, es la gasolina premium, es el mantenimiento y todo lo demás y tienes que deshacerte de esas cosas llamativas, ya sean los autos, ya sean no salir de vacaciones, pero estamos hablando de vender cosas, ya sea deshacerse de algunas de las ropas caras, ya sea deshacerse de algunos otros juguetes caros, mira a tu alrededor, hay cosas que puedes vender o que puedes reducir, quizás reduzcas el tamaño de tu casa, a lo mejor te vas de una casa a un apartamento y quizás te vayas a un apartamento más pequeño, no es divertido pero tampoco es permanente, el objetivo es pagar esta deuda lo más rápido posible, así puedes llegar a la construcción de tu riqueza lo más rápido posible, así ahora no estás capitalizando la riqueza de tu compañía de tarjeta de crédito, estás capitalizando tu propia riqueza, así puedes comenzar a vivir en las casas más grandes y tener los autos más rápidos antes y no tener que preocuparte por el dinero, porque el error que tanta gente comete es la razón por la que la gente termina en deuda es porque quieren las cosas buenas hoy y aquí es donde es doloroso pero también útil entender lo que es la deuda, cuando usas la deuda estás usando los ingresos de mañana para hoy, cuando pides prestados 50 mil dólares para comprar un auto o pides prestados 5 mil dólares en tu tarjeta de crédito, estás usando los ingresos de mañana, los del año que viene y los de los años siguientes y los estás gastando hoy, cuando los gastas en un pasivo, algo que no te está haciendo ganar dinero como un auto, ropa o vacaciones, ese dinero se está gastando y no te está haciendo ganar dinero y ahora tienes que gastar los ingresos de mañana y de pasado mañana para devolverlo más los intereses, eso es la deuda y cuando tenemos este sistema económico que se basa en que la gente gaste dinero es muy fácil caer en la trampa de gastar, gastar, gastar y gastar porque eso es lo que todo el mundo está haciendo, es lo normal, es lo que hace toda la gente, quien no financia el auto, quien no tiene deudas en la tarjeta de crédito, quien no usa el compra ahora paga después, eso es lo normal, pero si no quieres ser como todo el mundo no puedes seguir haciendo lo que todo el mundo hace y ahora que estás tratando de pagar la deuda más rápido, lo que tienes que hacer es averiguar cómo puedes conseguir más dinero para tener más dinero para pagar esa deuda, porque ahora necesitas más dinero hoy para pagar las compras de ayer y la forma más rápida de hacerlo es conseguir más dinero, ahora hablamos de cómo gastar menos, hablamos de cómo vender algunas de tus cosas, pero ahora tienes que averiguar cómo puedes ganar más dinero y tal vez eso signifique que tienes que conseguir un segundo trabajo, tal vez tienes que hacer algo que no te gusta para ganar más dinero, tal vez sea un negocio secundario, tal vez trabaja como contratista o como freelancer, tal vez sale y empieza un negocio, tienes que salir y hacer algo, así puedes conseguir más dinero, pero de nuevo, volvamos al núcleo, ¿por qué estás ganando más dinero ahora? Porque tu objetivo no es ganar más para que puedas tener un auto más rápido e irte de vacaciones, otra vez tu objetivo ahora mismo y esta es la parte difícil, vas a trabajar para ganar más dinero, pero cuando consigues esos 2,000 extras no vas a comprar algo con ellos, no vas a invertir ese dinero, no vas a ahorrar ese dinero, vas a tomar ese dinero, vas a pagar esta deuda lo más rápido posible, punto. Ahora, por supuesto, necesitas tener algunos ahorros de emergencia, pero necesitas atacar esta deuda, especialmente si es deuda de alto interés, porque esta es la deuda que te está despellejando vivo, cuando tienes estas deudas en tu pasivo, estás componiendo la riqueza de alguien más, ese es el nombre del juego, porque ahora esa otra persona a la que le pediste dinero prestado, ese negocio al que le pediste dinero, está haciendo dinero contigo, y cuando compras un pasivo estás siendo golpeado dos veces, cuando compras un auto con deuda, ahora no solo compras algo que está perdiendo valor, sino que tienes que pagar intereses por algo que está perdiendo valor, es un doble golpe, y aquí es donde ahora mismo tienes que trabajar para ganar más dinero, así tienes la capacidad de pagar la deuda, y ahí es donde ahora cuando ganas más dinero, tienes que recordar que la razón por la que estás ganando más dinero es para poder pagar la deuda, así que lo primero que hiciste fue tapar el agujero, eso significa que cortaste las tarjetas de crédito, has dejado de endeudarte más, ya no compras cosas que no puedes permitirte, vas a ver las necesidades frente a los deseos, vas a mirar los activos frente a los pasivos, para no seguir gastando en pasivos, vas a utilizar la regla de los cinco, así no sigues endeudándote más, ahora inmediatamente vas a tener algo más efectivo, y ahora eso te lleva al número dos, que es cómo sacas el dinero del barco, cómo sacas la deuda, aquí es donde tienes que idear la estrategia de pago adecuado para ti, puedes ver el método de la bola de nieve, o la avalancha, puedes ver el método que quieras, no importa, solo apégate a él, lo siguiente que puedes hacer es empezar a pagar tus cuotas dos veces, dos veces al mes, o dos veces cada dos semanas, cada dos semanas haces un pago, así puedes enviar discretamente un pago extra a quien sea que le debes tu deuda, lo siguiente que vas a hacer es asegurarte de que los pagos extra que envías van a saldo principal, no al pago del mes siguiente, y lo siguiente que vas a hacer es trabajar ahora para tener dinero extra, así que ya hablamos de cómo gastar menos dinero, que gastar menos te va a dar más dinero en efectivo para que puedas pagar la deuda, ahora destinas ese dinero a tu deuda para que puedas pagar la deuda más rápido, lo siguiente es vender algunas de tus cosas, de tus cosas, reduces el tamaño de tu auto, de tu casa, vendes algo de ropa o algo que tienes sobrando, así tienes más dinero, lo conviertes en efectivo y pagas tu deuda, ahora lo siguiente que vas a hacer es trabajar para ganar más, tal vez un segundo trabajo, tal vez conseguir un aumento, un ascenso, unas horas extras, tienes que conseguir más dinero en tus manos, ahora cuando consigas más dinero, de nuevo, vas a tomarlo y vas a atacar tu deuda con él, porque ahora el objetivo es pagar la deuda lo más rápido posible, porque esta deuda está capitalizando la riqueza de otra persona, mientras que necesitas estar construyendo tu propia riqueza, lo cual nos lleva al número 3, ahora tienes que dirigir el barco lejos de la tormenta, así nunca terminarás en esta situación financiera de nuevo, estaba leyendo un estudio el otro día que dice que el hogar americano promedio tiene alrededor de 6 mil dólares de deuda en tarjeta de crédito, se ha vuelto tan normal financiar cosas y aquí es donde entras en este debate en el que el costo de la vida es tan alto, eso es lo que la gente tiene para financiar las cosas y ok, el costo de vida está más alto, si las cosas están jodidas, tiene razón los banqueros se aprovechan de la gente, tiene razón las corporaciones están en el negocio de tratar de obtener un mayor beneficio, tratan de vender más cosas, gastan millones si no miles de millones al año intentando que abras la cartera y les des dinero, eso es un hecho, quejarse de ello y culparles no va a arreglar la situación, aquí es donde ahora tienes que educarte financieramente y entender esto y si, hacer algunos sacrificios, eso significa que ahora tienes que estar dispuesto a vivir dentro de tus posibilidades y si, eso apesta, eso significa que vas a tener que no ser capaz de comprar las cosas que quieres hoy porque en el sistema y en la sociedad todo el mundo quiere tener las cosas que quiere hoy incluso si eso significa que no puedas permitírtelas y eso significa que puede que no tengas las cosas más lindas y bonitas pero si de verdad quieres alejarte de la tormenta y no volver a acabar aquí lo que tienes que hacer ahora mismo es vivir siempre dentro de tus posibilidades lo más sencillo que puedes hacer es seguir algo como mi plan 70-15-10 que dice que por cada dólar que ganes de aquí en adelante 75 centavos es lo máximo que puedes gastar 15 centavos es el mínimo que inviertes y 10 centavos es el mínimo que ahorras así ahora ya sea que estés ganando 25 mil al año o 2.5 millones al año siempre te estás pagando a ti mismo primero y por pagarte a ti mismo primero me refiero a invertir tu dinero primero ahora ahorrar tu dinero primero antes de salir y hacer ricos a todos los que te rodean porque cuando sales y financias y financias un BMW nuevo o cuando sales y compras un Gucci nuevo estás comprando un activo para otra persona es un pasivo para ti es perder dinero para ti pero estás haciendo rico a otro a otra persona cuando compras un BMW quieres enriquecer al vendedor enriqueces al concesionario y a BMW cuando sales y compras el Gucci bueno estás haciendo rico a Gucci pero es a expensas de tu riqueza ahora no hay nada malo en tener cosas bonitas también quiero que me escuches esto quiero que tengas las cosas bonitas por eso todos trabajamos tan duro para poder tener cosas bonitas tener la libertad y las cosas que uno quiere primero quiero que puedas permitírtelo así no estás sacrificando tu riqueza futura y la riqueza de tu familia y tu riqueza generacional solo para que puedas conducir un coche rápido hoy porque ese auto rápido de hoy se va se verá genial pero con el tiempo se va a acabar vas a querer conseguir un auto nuevo y entonces vas a empezar el juego de pagos de nuevo y nunca vas a tener la oportunidad de construir riqueza vas a seguir culpando a todos los demás porque estás constantemente jugando el mismo juego de la misma forma que todos los demás estás corriendo a las mismas ruedas estás trabajando para ganar más dinero y no puedes entender por qué no puedes salir adelante y las razones porque cada vez que ganas más empiezas a gastar más y aquí es donde ahora mismo tienes que cortar la basura sacar las cosas que no necesitas esto es difícil lo entiendo vas a tener que hacer sacrificios nadie quiere hablar de eso todo el mundo quiere los 6 pasos a 6 cifras en 6 meses no funciona así sí se vende un bonito curso en internet pero en realidad no te genera ninguna riqueza y aquí es donde ahora mismo si realmente quieres construir tu riqueza tienes que tomar las decisiones difíciles tienes que sacrificar algunas de las cosas que no necesitas entonces tienes que trabajar para ganar más dinero luego tienes que pagar la deuda así entonces una vez que haces eso nunca terminas en la situación de nuevo y ahora lo que estás haciendo es cuando estás ganando más dinero y estás gastando menos lo estás haciendo de esa forma puedes invertir porque tus inversiones te harán ricos eso te dará libertad financiera tus inversiones son lo que te va a comprar ese billete así puedes vivir así puedes vivir la vida que quieres no van a ser tus ahorros ni tus salarios serán tus inversiones pero no puedes construir estas inversiones si estás cargado de deudas porque ahora tu mente y tu dinero van a ir a pagar esta deuda especialmente si es una deuda de alto interés que es donde ahora tienes que entender cómo utilizar el sistema a tu favor ahora he dicho antes en este video que solo uso una tarjeta de crédito para hacer compras y aquí es donde quiero que entiendas por qué solo uso una tarjeta de crédito para hacer mis compras hace un par de meses estaba buscando un airbnb y encontré un airbnb que quería en realidad estoy grabando esto en un airbnb ahora mismo pero encontré un airbnb que quería y reservé este airbnb ahora de lo que no me di cuenta lo que iba a suceder fue que tomaron un enorme depósito que realmente no pensé que era un problema porque iba a tomar el airbnb de todas formas el airbnb estaba catalogado como de tres habitaciones necesitaba un airbnb de tres dormitorios y luego ese mismo día tan pronto como hice la reserva el anfitrión me envió un mensaje diciendo esencialmente que el tercer dormitorio no era un dormitorio real era solo un estudio y no era una habitación real así que eso no iba a funcionar para mí así que le dije bueno este no es el airbnb adecuado para mí quiero cancelar la reserva y me dijeron claro puedes cancelar la reserva pero el depósito de cinco mil dólares que pagaste no es reembolsable y no puedes recuperarlo esto fue cuestión de horas desde que hice esta reserva ahora yo estaba un poco confundido porque número uno eso no es lo que anuncian número dos acabo de hacer esta reserva y el número tres no hubo ningún ida y vuelta pensé que solo estaba reservando los días así que no entendía por qué funcionaba ese proceso porque no funcionaba el proceso así que traté de solicitar un reembolso el anfitrión se negó hablé con airbnb dijeron que no podían hacer nada porque iba en contra de las políticas eso me pareció un poco extraño así que llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito les conté lo que estaba pasando y me dijeron no se preocupes señor Singh nos ocuparemos de ello y la compañía de mi tarjeta de crédito me devolvió el depósito de cinco mil dólares que había pagado muy pronto no sé si en unos días tal vez una semana pero fue pronto cuando me devolvieron el dinero y entonces la compañía de tarjeta de crédito fue por airbnb y me devolvieron el dinero así que me gustan las tarjetas de crédito porque ofrecen muchas ventajas pero si tienes que pagar intereses por tu tarjeta de crédito estás usándola de forma equivocada y eres tú quien está pagando por las ventajas de los demás las tarjetas de crédito son solo un medio de intercambio cuando salgo y compro algo si compro un micrófono una laptop quiero comprar cualquier cosa puedo pagarlo con efectivo puedo pagarlo con una tarjeta de débito o puedo pagarlo con una tarjeta de crédito supongo que también podría pagar con un cheque pero me gustan las tarjetas de crédito porque bueno sé cómo gastar el dinero soy muy disciplinado con mi dinero y las tarjetas de crédito me dan ventajas ahora bien quiero asegurarme de aclarar esto me encanta Dave Ramsey cuando estaba empezando mi viaje financiero primero leí los libros de Robert Kiyosaki luego leí los libros de Dave Ramsey y me encantó el liderazgo empresarial de Total Money Makeover si no has leído esos libros tienes que leerlos son grandes libros sobre ahora cómo gastar tu dinero de la forma correcta y cuando leí esos libros me mantuve alejado de las tarjetas de crédito durante mucho mucho tiempo porque me asustó de usar tarjetas de crédito que es genial para muchas personas pero cuando empecé mi viaje de educación financiera me di cuenta de que soy un gastador muy disciplinado no voy a gastar más dinero del que tengo o del que necesito solo porque me devuelvan algo del dinero pero también gasto mucho dinero o sea tengo que gastar mucho dinero en mi negocio tengo muchos gastos también podría obtener algunos beneficios por los gastos que tengo que hacer de todos modos y ahí es donde tiene sentido tener el medio de cambio adecuado para mí para mí una tarjeta de crédito como medio de pago tiene sentido porque ahora tengo ventajas los beneficios que obtengo son número uno me devuelven dinero en cada compra que hago número dos tengo protección de gastos protección contra el fraude protección de compras porque si algo sucede como acabo de mencionar lo del Airbnb bueno yo podría llamar a mi compañía de tarjeta de crédito y entonces sé que van a cuidar de mí y he tenido múltiples problemas en el pasado de los que he hablado donde fui estafado donde algo sucedió y no recibí mi producto gasté dinero y la compañía de mi tarjeta fue la que me reembolsó la compra mientras que antes las tarjetas de débito no lo hacían ahora bien sé que las tarjetas de débito han avanzado mucho pero en mi caso cuando empecé a usar tarjetas de débito no tenían todas esas prestaciones y perdí mucho dinero por usar una tarjeta de débito y la tercera cosa sobre todo cuando empiezas a viajar más es que las tarjetas de crédito también pueden ofrecerte muchas mejoras por supuesto tiene un precio yo pago mucho dinero por las cuotas anuales de mi tarjeta de crédito por las mejoras anuales y todo eso Amex Platinum no estoy patrocinado por ninguna de estas empresas solo te digo lo que uso Amex Platinum creo que son como 700 al año o algo así todo el mundo está tratando de jugar el juego de cómo tener mis 700 de vuelta realmente no me importa no quiero recuperar mi dinero me gusta el lujo que proporciona porque el lujo para mí es cuando voy a un aeropuerto porque viajo mucho tengo acceso a las salas del aeropuerto tengo acceso a TSA PreCheck me pagaron la suscripción a Clear ahora cuando voy a la sala VIP puedo llegar mucho más rápido porque no tengo que hacer la misma cola del aeropuerto que antes puedo pasar rápidamente por la cola ahora voy a la sala VIP del aeropuerto puedo comer puedo pasar el rato ahí puedo hacer mi trabajo luego cuando subo al avión bueno a veces puede que me suban de clase pero no creo que eso tenga mucho que ver con Amex Platinum pero cuando llego a donde tengo que ir me da ascensos de clase en Hertz me da upgrades en Marriott me da subidas en clase de Hilton esas cosas funcionan para mí para mí vale el precio no estoy sentado pensando en cómo recuperar el dinero sé que algunas personas lo hacen yo no pero para mí me da un valor particular me da ventajas de cosas que me gustan por eso uso una tarjeta de crédito de nuevo no voy a gastar el dinero que no tengo nunca voy a pagar ni un centavo de intereses si pagar un centavo de intereses no valdría la pena en absoluto el interés no vale las ventajas así que si estás pagando intereses estás pagando por los beneficios de los demás aquí es donde tienes que entender cómo usar una tarjeta de crédito de la forma correcta porque si estás usando una tarjeta de crédito y ahora estás endeudado tienes que deshacerte de ella he estado usando la tarjeta de crédito de la manera equivocada y el interés nunca valdrá la pena cuando tienes que pagar el interés para obtener los beneficios me gustan las tarjetas de crédito porque bueno cuando hago mis compras también me devuelven dinero y esta evolución puede ser para mí una bonificación de inversión al final del año puede ser una forma de tener unas vacaciones gratis podría ser muchas cosas diferentes me gustan esas cosas ahora cuando uso una tarjeta de crédito voy a ser muy transparente de nuevo no estoy patrocinado por ninguna de estas compañías solo te digo lo que uso y lo que hago tengo tres categorías generales para tarjetas tengo mi tarjeta personal de devolución de efectivo tengo mis tarjetas de crédito de negocios y tengo mis tarjetas de crédito de viaje no soy el mejor cuando se trata de viajes o de piratear tarjetas de crédito simplemente no paso mucho tiempo tratando de entender eso así que voy a ser honesto contigo me gusta la devolución de dinero así que cuando tengo mis gastos personales cuando salgo y voy a bombear gasolina o ir a buscar comida o hacer mis gastos personales solo voy a poner que mi tarjeta de crédito personal y eso me va a dar la mejor devolución en efectivo es lo que busco punto no me importa lo demás solo quiero cashback porque me gusta la devolución y me gusta la protección de la compra y punto en cuanto a mi negocio lo mismo tengo distintos juegos de tarjetas de visita para mis negocios mis bienes raíces negocios de inversiones entidades mis negocios aquí briefs media minority mindset todas tienen sus propias tarjetas ahora esas tarjetas de nuevo mi objetivo es solo devolución de efectivo tengo muchos gastos en mi negocio ya sea publicidad softwares tecnologías todo lo demás hay muchos gastos que son necesarios los cargo en la tarjeta de crédito porque tengo que hacer esos gastos como sea pero me devuelven el 2% por cada dólar que gasto así que si gasto 100 mil dólares en el transcurso de un año son 2 mil dólares en efectivo por no hacer nada excepto hacer los gastos que tenía que hacer de todos modos con una tarjeta de crédito lo tercero son mis tarjetas de crédito para viajes ahora con estas tarjetas de crédito tengo cargos en estas tarjetas ahora de nuevo algunas personas les gusta jugar ese juego de tratar de piratear la tarjeta de crédito como le sacas del máximo partido para mí es solo un lujo pago por cosas de lujo porque me aportan valor para mí el valor de mis tarjetas de viaje es el número 1 acceder a las salas VIP pasar el control previo de la TSA y la autorización y luego tener acceso a mejoras cosas como mejoras en autos de alquiler o en hoteles yo uso mucho las mejoras de hotel he pasado muchas noches en hoteles en los últimos dos años y es un poco gracioso porque hace más de un par de años no sé cuántos años hace vamos a retroceder un número de años donde yo solía ir y cuando yo solía ir y tratar de encontrar un hotel la cosa número 1 que yo veía era el precio techo rojo lo que fuera los hoteles más baratos que puede encontrar en el lado de la carretera por 29 dólares la noche 39 a la noche tal vez 49 a la noche y luego nos metíamos tantas personas como fuera posible en esa habitación de hotel nunca me importó qué camas de hotel había nunca me importó el aspecto de las habitaciones solo quería un lugar para dormir que no me costará tanto dinero unos años más tarde lo recuerdo muy bien porque fue lo más raro que me ha pasado en la vida mi esposa y yo fuimos a Chicago y nos quedamos y nos quedamos en este lugar llamado Embassy Suites y esto fue como justo en el momento en que acabábamos de casarnos en que acabábamos de casarnos y nos quedamos en Embassy Suites y yo estaba como amigo le dije a mi amiga a mi esposa le dije ¿dormiste bien? me dijo sí le dije yo también nunca he dormido bien en camas de hotel nunca me quedé dormido toda la noche me desperté y me dije me siento muy bien y estaba como sí eso fue muy raro así que eso pasó entonces estábamos comprando un nuevo colchón para nuestra casa y estábamos hablando de qué colchón comprar y fue un poco gracioso porque todavía recuerdo la cama de Embassy Suites yo estaba como algo pasaba con esa cama en ese colchón porque dormí muy bien historia real llamé al Embassy Suites de Chicago y les pregunté qué colchones tenían la señora que tomó el teléfono la recepcionista estaba muy confusa y me dijo revisé en nuestra página web y me di cuenta de que no era el único que hacía estas preguntas y empecé a darme cuenta de que Embassy Suites tiene su propia línea de colchones que utilizan y vi que ciertas marcas de hoteles como Hotels y Marriott tienen un cierto estándar con los colchones que utilizan así que ahora yo estaba como wow no sabía esto algunos hoteles realmente se preocupan por el sueño de sus huéspedes ahora yo como una persona de negocios como empresario cuando tengo muchas cosas que hacer me ayuda a tener una buena noche de descanso así que tal vez valga la pena para mí en vez de pagar 29 o 39 dólares la noche por el motel o el hotel podría pagar 200 250 dólares la noche 300 dólares la noche quizás 500 dólares la noche lo que sea por una habitación de hotel más bonita así tendría una cama más bonita y antes de que fuera como la decisión más loca porque diablos iba a pagar 300 la noche por un hotel cuando puedo conseguir un hotel por 30 no tenía sentido pero entonces me di cuenta de que la calidad de sueño importa y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba bien alojarse en mejores hoteles algo que antes no tenía sentido para mí y ahora con ciertas tarjetas de crédito también puedes conseguir subidas de categoría gratuitas cuando te alojas en algún lugar como el Hilton o el Marriott así que ahora como me gusta dormir bien cuando voy a un hotel me gustan las subidas de categoría porque tendría más espacio puede que a veces tenga una suite gratis o una mejora de categoría gratuita porque tengo esa tarjeta de crédito así que eso tiene valor para mí pero de nuevo tiene que ser en la etapa adecuada de tu carrera y de tu vida y si estás en una etapa de tu carrera en la que no puedes gestionar tus tarjetas de crédito no puedes gastar tu dinero correctamente no puedes controlar tus gastos no tienes una tarjeta no tengas una tarjeta de crédito ¿de qué estás hablando? no vale la pena deja de gastar dinero que no deberías porque pienses que es un trozo de plástico que imprime dinero deja de hacer eso no tengas una tarjeta de crédito si ahora sientes que estás en una etapa en la que puedes controlar tus gastos empieza por conseguir una tarjeta de crédito gratuita que te va a devolver algo de dinero eso te va a dar esa protección de compra eso te va a dar algunas recompensas empieza a hacerlo cuando empiezas a crecer si tienes un negocio puedes conseguir obviamente tu propia tarjeta pero entonces si guardas las ganancias y comienzas y comienzas a construir más abundancia y a viajar más bueno mira busca potencialmente conseguir una tarjeta de viaje también ahora hay tarjetas de viaje que son gratis también no sé mucho no soy un hacker de tarjetas hay un montón de gente de youtube que lo hace mejor que yo así que no voy a sentarme aquí y tratar de hacer un análisis de tarjetas de crédito pero hay algunas tarjetas de viaje gratis por ahí que te permitirán obtener algunos beneficios sin tener que pagar una cuota anual algunas pueden ser de 100 dólares esto comienza a crecer desde ahí donde se puede encontrar la tarjeta de crédito adecuada para ti pero tienes que estar en la etapa correcta de donde te encuentras en la vida si estás luchando para hacer tus cuentas y ahora estás tratando de averiguar cuál es la mejor tarjeta de viaje para gastar dinero estás viéndolo de la forma equivocada en primer lugar controla tus gastos y después trabaja para acumular la riqueza empieza a invertir después cuando empiezas a construir esa riqueza ahora puedes ver cosas como el lujo el lujo no es cuando empiezas a ganar dinero y luego piensas oh cuál es el mejor artículo de lujo que puedo comprar no tienes que ganar dinero invertir dinero construir riqueza y una vez que haces eso ahora puedes empezar a ver el lujo el error que mucha gente comete es empezar a gastar dinero en lujo antes de ganar dinero y eso es lo que hace que la gente quede atrapada en ese sistema de endeudarse con tarjetas de crédito o endeudarse es que quieres las cosas bonitas hoy antes de haberte las ganado y el lujo es genial es impresionante está bien poder sentarse y tener comodidad cuando vuelves es bueno poder tener un buen auto de alquiler está bien poder tener un buen hotel pero tienes que hacer las cosas que tienes que hacer antes de llegar ahí no sacrifiques tu riqueza solo para obtener solo para poder tener un buen auto de alquiler o un buen hotel por dos noches ábrete camino y averigua cuándo es el momento adecuado para empezar a gastar dinero en los hoteles más bonitos y aquí es donde de nuevo se trata de entenderte a ti mismo lo que es importante para ti en este momento primero trabaja en controlar el gasto luego trabaja para ganar más dinero luego trabaja para invertir ese dinero luego trabaja para construir riqueza a medida que construyes riqueza ahora puedes empezar a buscar maneras en que puedes empezar a gastar el dinero de formas diferentes poder disfrutar de las cosas que quieres y averiguar lo que es agradable para ti ahora siempre hay este debate en internet entre la deuda buena frente a la deuda mala la deuda mala es tu deuda de consumo la deuda que utilizas para financiar tus pasivos tu auto tu tarjeta de crédito todas estas cosas son deuda mala compras ahora pagas después por tu televisión y tu ropa eso es deuda mala y luego hay gente que habla de la deuda buena que es la deuda que puedes utilizar para salir y comprar una propiedad de alquiler porque ahora si puedes pedir prestado 100 mil dólares salir y comprar una propiedad de alquiler que va a generarte dinero esto es buena deuda porque ahora los 100 mil te están haciendo ganar dinero porque ahora estos 100 mil están comprando un activo que produce ingresos es una buena deuda 100 mil dólares para financiar un auto mala deuda porque ese auto está perdiendo valor y te está costando dinero cada día ahora lo que quiero mencionar sobre esto es que no hay tal cosa como la deuda buena todas las deudas son malas pero algunas pueden hacerte ganar dinero así que la razón por la que digo que no toda deuda es buena es porque esa deuda buena puede volverse mala muy rápidamente y he visto esto suceder muchas veces y aquí es donde si no te ocupas de esa deuda buena se va a dar la vuelta y te morderá muy rápido y permítame explicar lo que quiero decir con esto porque he estado de inversionista de bienes raíces desde hace mucho tiempo y algunos de los mejores negocios que he conseguido fueron cuando la deuda buena se volvió mala ahora era bueno para mí malo para la persona que utilizó entre comillas buena deuda porque ahora digamos que compras una propiedad por un millón de dólares pones el 25% como pago inicial pones 250 mil de entrada financias los otros 750 mil ahora algunas cosas pueden suceder número uno el mejor de los casos es que tomas el cuidado de la propiedad las cosas van bien el valor de la propiedad sube y empiezas a ganar más dinero puedes pagar todas las deudas eso es estupendo pero también puedes pueden ocurrir otras cosas déjame hablarte de en realidad la forma en que internet hace que parezca porque internet hace que parezca esto que vas a comprar la propiedad de un millón de dólares con el 25% de entrada pones 250 mil financias 750 mil dedicas algo más de trabajo subes los alquileres y ahora el valor de la propiedad sube a 1.5 millones de dólares porque lo has hecho bien ahora que haces haces una refinanciación en efectivo ahora sacas 1.2 millones tienes 300 mil de valor de patrimonio sacas 1.2 millones para pagar tu hipoteca anterior y pones algo de dinero en tu bolsillo ahora no tienes efectivo en el trato tienes algo de dinero gratis en tu bolsillo ahora puedes salir y tener un buen auto puedes salir ahí a unas buenas vacaciones tener dinero para gastar y esta propiedad de 1.5 millones ahora está pagando por tu deuda pero lo que también puede ocurrir es que la economía empeore y los alquileres empiecen a bajar porque la gente empieza a perder su trabajo los ingresos caen y ahora tienes que reducir los alquileres y ahora que ha reducido los alquileres tienes menos ingresos y tal vez veas un poco más de rotación porque lo que tiende a suceder por mi experiencia es que cuando las cosas malas suceden las cosas malas suceden en grupo así que un par de inquilinos se van tienes que bajar algunos de tus alquileres y ahora tus ingresos han caído pero tus gastos también han aumentado porque tienes más deuda en la propiedad y ahora puede que tengas dificultades para hacer frente a algunos de los pagos de la propiedad y ahora intentas vender porque estás como bueno solo quiero salir del trato me está causando muchos dolores de cabeza tienes 1.2 millones de dólares en deuda no puedes encontrar un comprador porque estás en recesión y ahora estás atascado tal vez puedes vender por 1.2 millones y salir fácil tal vez no puedes encontrar un comprador por más de 1.1 millones y ahora tienes que conseguir 100 mil dólares para venderla a lo mejor ahora viene el banco y te quita la propiedad y la ejecutas y luego la venden con descuento ves era una buena deuda estabas viviendo bien todo era genial y luego se da la vuelta y te muerde ahora lo que estoy diciendo aquí no es que debes utilizar no es que no debes usar la deuda sino más bien entender la deuda y tratarla como debe ser la deuda es peligrosa ya sea deuda mala o deuda buena pero esa deuda buena puede dar la vuelta y convertirse en mala muy rápidamente por eso si vas a usar deuda está bien no hay nada malo en ello usar la deuda si quieres ayudar a crecer tus inversiones para hacer tus negocios hacer lo que quieras lo que sea que quieras hacer mientras entiendas el riesgo pero entiende que puede ser muy malo y tienes que ser cuidadoso con esa deuda y tratarla como lo que es que es tu deuda y puede darse la vuelta muy rápidamente porque la gente puede drogarse con esta deuda demasiado de algo bueno puede ser algo malo y esto se ve especialmente en bienes raíces he visto esto muchas veces en el sector inmobiliario por eso me estoy centrando en el sector inmobiliario porque la gente puede llegar alto de su puede drogarse con esta buena deuda especialmente cuando la economía está en auge o cuando las propiedades están aumentando comienzas a comprar propiedades refinanciar a cabo tiras de tu dinero en efectivo sacas más dinero en efectivo compras otra propiedad los haces una y otra y otra vez y ahora tienes esta gran cartera de propiedades muy sobre apalancado ahora esto puede hacer a la gente muy rica cuando lo haces de la forma correcta pero cuando te vuelves codicioso y empiezas a usar demasiado de la deuda buena y ahora empiezas a tener todas las cosas bonitas ¿verdad? empiezas a tener todos los buenos juguetes un buen auto porque eres un gran inversor inmobiliario tienes que tener una gran casa y tienes que tener unas buenas vacaciones bueno he estado usando toda esta buena deuda cuando las cosas cambien porque la realidad es que nada puede subir para siempre las cosas cambiarán tienes periodos alcistas y periodos bajistas la primera persona en perder su camisa son las personas que tienen buena deuda así que sí hay deuda mala la deuda mala es cuando la usas para financiar cosas que no te dan dinero tu deuda de tarjeta de crédito es mala deuda tu deuda de compra ahora paga después es mala deuda los pagos de tu auto son una mala deuda esa deuda buena puede estar haciéndote ganar dinero pero esa deuda buena puede volverse mala igual de rápido y aquí es donde ahora entendemos esa cautela de que algunas deudas pueden hacerte ganar dinero algunas deudas pueden aumentar tu riqueza pero eso no las hace buenas todavía tienes que tratarla con precaución porque esa deuda buena puede dar la vuelta y volverse mala igual de rápido si no la vigilas con cuidado y ahí es donde quieres ser muy cuidadoso con la cantidad de deuda que usas y cómo estás usando la deuda porque obviamente no más financiar cosas que no te pagan que no te están haciendo ganar dinero que no necesitas punto no más financiación de los pasivos de consumo no más financiación de esos bienes de consumo punto si financias alguna de tus inversiones claro puede hacerte ganar mucho más dinero puede amplificar tu riqueza puede permitirte crecer mucho más rápido no hay nada de malo en ello úsalo pero trátalo como se debe trátala con precaución entiende que con la deuda no se juega es fuego y puede quemarte tan rápido como te hizo crecer si no la tratas con esa precaución ahora aquí es donde sí vale la pena también entender cómo todo esto se relaciona con lo que está sucediendo en nuestra economía en este momento porque estamos viendo un gran cambio en la cultura de la deuda los Estados Unidos de América se enfrentan a los niveles de deuda más altos que hemos visto jamás y ahora esta burbuja está empezando a cambiar nuestra deuda nacional el gobierno de Estados Unidos está acercando a los 32 billones de dólares de deuda nacional y luego si nos fijamos en nuestra deuda corporativa los niveles de deuda corporativa también están alcanzando nuevos máximos históricos y luego si nos fijamos en la deuda de los hogares los niveles de deuda de los hogares rompió un nuevo récord en 2023 lo interesante es que los niveles de deuda realmente se dispararon en 2000 y 2021 en 2020 y 2021 cuando vimos las tasas de interés más bajas de la historia cuando vimos esas tasas de interés más bajas todo el mundo quería aprovechar esta deuda barata vimos gente que quería endeudarse comprar una casa nueva comprar un auto la gente quería aprovecharse de esta deuda las empresas querían aprovecharse de esa deuda así podrían crecer y expandirse así que las empresas se llenaron de esta deuda barata incluso nuestro gobierno se llenó de esta deuda barata se podía ver esto a través de bonos de tesoro notas del tesoro el gobierno empezó a gastar más así que nuestro gobierno incluso comenzó a cargar con toda esta deuda barata en 2020 y 2021 que explotó la burbuja de la deuda se disparó a los niveles más grandes que hemos visto jamás mientras que a partir de 2022 el entorno de la deuda realmente comenzó a cambiar cuando el banco de la reserva federal comenzó a subir las tasas de interés y en menos de 18 meses el banco de la reserva federal o el banco central aquí en eeuu subió las tasas de interés del 0% a más del 5% que es uno de los crecimientos más rápidos que hemos visto en las tasas de interés ahora la razón por la que las tasas de interés están más altas importan para los niveles de deuda que tenemos es porque la mayoría de la deuda no es una hipoteca tipo fijo a 30 años si compras una casa y tienes una hipoteca al 2,5% y la bloqueas por 30 años no importa lo que pasa con las tasas de interés porque vas a estar pagando el 2,5% durante esos 30 años a menos que refinancies pero si no refinancias estás bloqueado al 2,5% bueno la mayoría de la deuda no es una hipoteca de tasa fija a 30 años por ejemplo nuestra deuda nacional la deuda de nuestro gobierno no es una hipoteca de tasa fija a 30 años gran parte de esta deuda la tenemos en un año en 2 años en 5 años en 10 años lo que significa que ahora cada año el gobierno tiene que pagar más dinero en intereses sobre la deuda que tiene porque número 1 tiene mucha deuda y número 2 las tasas de interés han subido mucho por eso los pagos nacionales los pagos de intereses de la deuda de nuestro gobierno se han disparado en los últimos meses de hecho esta década en los próximos años vamos a ver los pagos de intereses de nuestra deuda nacional superar todo nuestro presupuesto de defensa todo nuestro presupuesto militar vamos a gastar más dinero como ciudadanos para pagar nuestra deuda que para financiar todo nuestro ejército la razón es doble número 1 hemos gastado tanto dinero como gobierno hemos ingreso tanto dinero hemos gastado tanto dinero y luego número 2 ahora las tasas de interés han subido tan significativamente y cada 6 meses estamos viendo una nueva parte de nuestra deuda nacional reajustarse a las tasas de interés más altas así que ahora cuando tienes estos 32 billones de dólares con la deuda nacional a tasas de interés del 3% no es gran cosa pero luego cuando las tasas de interés se duplican al 6% o 7% ahora se convierte en un problema mucho mayor porque ahora los pagos comienzan a acumularse porque ahora la cantidad de costos del servicio de la deuda que tienes que pagar comienzan a acumularse y la razón por la que esto es significativo para entenderlo voy a hablar primero del gobierno y voy a hablar de las corporaciones desde el nivel gubernamental es porque ¿cómo funciona el gobierno con sus gastos? bueno solo tienen una fuente de ingreso tú y yo los contribuyentes con el dinero de los impuestos y así cuando pagas dinero en impuestos el gobierno genera sus ingresos ahora cuando el gobierno genera sus ingresos puede pagar por tus cosas por sus cosas puede pagar a los bomberos a los profesores a los policías puede pagar por los puentes puede pagar sus inversiones en lo que quiere invertir y también tiene que pagar los intereses lo que significa que ahora a medida que aumentan los costos del servicio de la deuda para el gobierno más y más de los dólares de los impuestos que genera el gobierno tienen que ir a pagar la deuda en lugar de invertir en el país y entonces el siguiente problema es ¿qué pasa si la economía se desacelera? bueno si la economía se está desacelerando eso significa que la gente pierde puestos de trabajo ¿verdad? porque ves bancarrotas y ves despidos si la gente pierde su trabajo menos impuestos van al gobierno porque cuando te pagan un salario parte de tu salario va al gobierno si no cobras un salario esa parte de tu salario ya no va al gobierno además las empresas tienen que pagar impuestos sobre sus beneficios y si las empresas ganan menos dinero sus beneficios tienden a disminuir y si los beneficios se reducen sus obligaciones fiscales también se reducen porque tienen menos beneficios por los que pagar impuestos lo mismo ocurre con los inversores se pagan impuestos sobre los beneficios ¿verdad? si vendes una inversión con beneficios tienes que pagar impuestos pues bien si el valor de los activos empieza a caer porque la economía se está ralentizando eso significa que en general los inversores estarían ganando menos dinero si los inversores están ganando menos menos impuestos para el gobierno así que ahora vamos a analizarlo si vemos una desaceleración de la economía como la que hemos estado viendo en la economía sigue desacelerándose eso significaría menos dólares de impuestos para el gobierno es lo que es pero entonces llega en un momento en que las obligaciones fiscales están aumentando lo que significa que las obligaciones del gobierno también están aumentando no solo porque el gobierno se compromete a hacer más cosas sino porque el gobierno tiene mayores pagos de intereses porque ahora ya hemos visto explotar el déficit nacional hemos visto explotar la deuda nacional así que el gobierno tiene toda esta deuda nacional por la que tiene que pagar intereses y los pagos de intereses también están aumentando así que tenemos los gastos del gobierno en aumento mientras que si vemos una recesión los ingresos están cayendo lo que significa más estrés para pagar estos intereses pero ahora obviamente algunas personas han propuesto porque el gobierno no imprime más dinero para pagar los intereses bueno eso es como arreglar la inflación creando más inflación por lo tanto es una pendiente muy peligrosa no es algo imposible pero es algo a lo que definitivamente hay que prestarle atención porque va a plantear problemas nuestra economía plantea atenciones a nuestro gobierno en los próximos años así que hay que prestar atención a la deuda nacional y a los pagos de intereses sobre todo porque los ingresos fiscales podrían disminuir lo siguiente a lo que hay que prestar atención es a la deuda corporativa ya que los niveles de deuda corporativa se han disparado en los últimos años ahora hicimos una inmersión profunda completa de esto en Market Briefs Market Briefs es mi boletín financiero gratuito en el que cada día mi equipo analiza lo que está sucediendo en ámbitos como la economía el mercado inmobiliario el mercado de valores cripto la economía global es un email divertido ingenioso y fácil de leer puedes leerlo en menos de 5 minutos cada mañana y te mantendrá el día de lo que está pasando o cuando está pasando para que no te sorprenda lo que está pasando así que si quieres unirte a Market Briefs puedes ir a briefs.com slash market y tengo el enlace para ti briefs.com slash market tengo el enlace para ti en la descripción de abajo así que si nos fijamos en los niveles de deuda corporativa lo que ha pasado en 2020 y 2021 incluso en 2022 es que los niveles de deuda corporativa se dispararon a los niveles más altos de la historia que en realidad no es tan sorprendente porque las tasas de interés también estaban en sus niveles más bajos de la historia así que las empresas lo vieron como una oportunidad para salir y recaudar dinero así que las empresas startups grandes corporaciones estaban pidiendo prestado dinero como locos lo cual ok hicieron con el dinero ahora bien algunas empresas tomaron el dinero y lo utilizaron como una oportunidad para invertir en su empresa ¿verdad? porque si puedes pedir prestado dinero al 3% bien no necesitas un retorno tan grande para que sea rentable así las empresas estaban invirtiendo como locos estaban abriendo nuevas tiendas abriendo nuevas plantas de fabricación invirtiendo en investigación y desarrollo contratando a más gente y luego también tenías el segundo lado que es que las corporaciones también utilizan este dinero para comprar cosas que no producen ingresos por ejemplo la recompra de acciones porque las corporaciones vieron las bajas tasas de interés y dijeron bueno también podemos recompensar a nuestros accionistas los inversores hay dos formas de hacerlo se puede pagar un dividendo que es un pago de efectivo o se puede hacer una recompra de acciones que es cuando se recompran las acciones lo que hace que el precio de las acciones suba ambas cosas enriquecen a los inversores ambas cosas tienen su tiempo en su lugar y ambas cosas también tuvieron su auge en 2020 y 2021 y 2022 pero lo que es interesante es lo que pasó no solo vimos una cantidad récord de recompra de acciones en 2020 21 y 22 pero vimos una cantidad récord de recompra de acciones apalancadas lo que significa que las empresas se endeudaron no solo para financiar sus plantas de fabricación y la contratación de más empleados y la apertura de más tiendas sino también para enriquecer a sus accionistas así que las empresas saldrían y recaudarían miles de millones de dólares de deuda deuda barata toman este dinero recompran sus propias acciones hacen subir el precio de las acciones los accionistas se enriquecen y ahora las empresas tienen una gran cantidad de deuda en su balance que no es gran cosa siempre y cuando tú estés haciendo el dinero ahora aquí estamos hoy y un par de cosas están sucediendo número uno estamos viendo que la economía obviamente empieza a ralentizarse lo que está perjudicando algunos de los ingresos de las empresas pero en general todo bien pero la segunda cosa como les decía hace un minuto es que la mayoría de las deudas incluidas las deudas de las empresas no son hipotecas a tipo fijo a 30 años y ahora en los próximos 24 meses vamos a ver una gran parte de las deudas de las empresas comenzar a reajustarse y si las tasas de interés se mantienen altas eso significa que los niveles de deuda corporativa van a cambiar realmente porque las deudas corporativas son altas y entonces los pagos de intereses de los costos de servicio de estas deudas también se reajustarán porque ahora pasas de tener mil millones de dólares de deuda al 3% a mil millones de dólares de deuda al 7% hay una gran diferencia en los pagos mensuales ahora de nuevo no es un gran problema cuando los ingresos crecen y los beneficios se disparan pero cuando los ingresos caen los beneficios se reducen y tus gastos empiezan a aumentar eso es un problema y de nuevo ahora si utilizas el negocio y tienes deuda para salir e invertir en el activo que produce ingresos abriste una nueva planta de fabricación abriste más tiendas si eso está bien ¿sabes qué? tal vez este negocio está en auge incluso si las deudas se reajustan puedes salir adelante sin problemas pero si fueras un negocio y solo usas esta deuda para enriquecer a tus accionistas usas esta deuda para comprar activos que no producen ingresos como dividendos y recompra de acciones puedes comenzar a ver ahora donde esto podría dar lugar a grandes problemas si tus deudas se reajustan y tus ingresos no aumentan lo suficientemente rápido mientras que tus gastos se disparan debido a los nuevos costos del servicio de la deuda eso va a poner mucha presión sobre las empresas en los próximos 24 meses y no se trata solo de las empresas sino también del sector inmobiliario los bienes raíces comerciales en particular los bienes raíces comerciales como las corporaciones generalmente no tienen hipotecas de 30 años de tasa fija y Morgan Stanley creo publicó un estudio en el que dijo que alrededor de la mitad de los 3 billones de préstamos comerciales que están pendientes se van a reajustar en los próximos 24 meses alrededor de un billón y medio de dólares con los préstamos comerciales bueno de nuevo ¿qué significa eso? si eres propietario de bienes raíces comerciales y tus gastos suben porque tus gastos de la deuda suben por lo general no es gran cosa por lo que haría normalmente lo que harías normalmente es vas a cobrarle más a tus inquilinos inquilinos residenciales personas que viven ahí pueden ser oficinas restaurantes edificios comerciales es el nombre de juego con los bienes raíces comerciales cuando tus gastos suben cobras más así es como funciona bueno está bien eso estaría bien en el tiempo bien pero lo que también estamos viendo además de todo esto es una sacudida completa en ciertos sectores del mercado inmobiliario de oficinas porque si nos fijamos en todo el país muchas oficinas están vacías al 50% ¿por qué? porque la gente trabaja desde casa la gente trabaja de forma híbrida ahora por supuesto algunas empresas están diciéndole a sus empleados que vuelvan a la oficina pero aún hoy las oficinas no están ni de lejos tan llenas como lo estaban en 2019 lo que significa que ahora en los próximos 24 meses vamos a ver un montón de préstamos inmobiliarios comerciales reajustarse lo que significa también que un montón de préstamos para oficinas van a reajustarse en los próximos 24 meses cuando sus préstamos se reajusten los propietarios de oficinas tendrán que hacer frente a pagos de deudas más elevados lo cual está bien si puedes generar más ingresos de los inquilinos que están ahí de las empresas que pagan el alquiler perfecto pero si tu edificio está medio vacío y ahora tus gastos se duplican eso va a plantear muchos problemas y ahí es donde hay mucha gente observando de cerca lo que está pasando en el mercado inmobiliario de oficinas porque si las tasas de interés siguen siendo altas eso va a poner mucha presión sobre los propietarios de oficinas tal vez para vender podría aumentar las ejecuciones hipotecarias y ahí es donde también puedes crear oportunidades luego vamos a los hogares hablamos de la deuda nacional del gobierno hablamos de la deuda corporativa la deuda inmobiliaria comercial también tenemos los hogares por un lado tenemos las hipotecas a tipo fijo a 30 años por no hablar de las personas que aprovecharon el auge de la refinanciación porque el valor de la vivienda se disparó en los últimos años la gente que refinanció ha sacado mucho dinero de sus propiedades se sienten ricos mientras que si los valores de la vivienda comienzan a caer se puede ver donde eso es un problema pero no quiero hablar demasiado sobre el mercado de la vivienda aquí porque eso va a depender de un montón de factores diferentes que esto ya es un video lo suficientemente largo y no quiero entrar en eso ahora pero de lo que sí quiero hablar es bueno qué pasa con cosas como la deuda de la deuda de tarjeta de crédito porque la deuda de tarjeta de crédito es un préstamo de interés variable y los niveles de deuda de tarjeta de crédito están alcanzando los niveles más altos que hemos visto nunca en los estados unidos ahora parte de la razón es porque debido a la alta inflación que hemos estado viendo y otra parte es que la gente quiere ser capaz de comprar las cosas que quieren con tarjeta de crédito así que ahora los niveles de las tarjetas están aumentando mientras que los pagos de interés también están aumentando eso significa las tasas de interés están subiendo eso significa que los pagos de interés también suben ahora la razón por la que esto es significativo es porque obviamente muchos hogares han estado luchando debido a la alta inflación y no solo debido a la desaceleración de la economía pero debido a la alta inflación y ahora se habla de que los pagos de los préstamos de estudiantiles también se reanudarán pronto ahora veremos qué ocurre realmente con los préstamos de estudiantiles esto ha sido un debate en curso durante los últimos años pero parece que pronto se tomará algún tipo de decisión con los préstamos de estudiantiles ya sea una reducción que podría causar inflación o el reinicio de los pagos ahora quiero que pienses en esto por un segundo sobre lo que esto significa en la práctica porque tienes una gran parte del país que tiene préstamos de estudiantiles que no ha tenido que preocuparse de hacer un solo pago durante los últimos tres años y ahora también tienes a esas personas que se han acostumbrado a no pensar en los préstamos de estudiantiles porque bueno no han tenido que hacer ese pago de 400 al mes de préstamos de estudiantiles y así la gente ha cambiado naturalmente su estilo de vida tal vez tú compras un poco más o tal vez solo los estilos de vida han cambiado debido a la inflación los costos de la vida también han aumentado si ahora los pagos de préstamos de estudiantiles se reinician eso va a cambiar el juego para muchos hogares donde va a ser otro nuevo pago de la nada para el que mucha gente no está preparada o del que se ha olvidado por completo lo que puede suponer más estrés financiero para los hogares así que aquí es donde ahora hablamos de la burbuja de la deuda las tasas de interés son algo a lo que hay que prestarle atención porque las tasas de interés van a dictar exactamente lo que ocurre en nuestra economía y la razón por la que es tan importante es porque si la fed empezara a recortar las tasas de interés la inflación empeoraría si la fed comienza a subir las tasas de interés aún más agresivamente todas estas burbujas de deuda comienzan a implosionar y aquí es donde ahora sigo diciendo que el banco de la reserva federal está caminando en esta cuerda floja y están tratando de averiguar cómo equilibramos ambas cosas cómo bajamos la inflación pinchando completamente esta burbuja de deuda eso es lo que están tratando de hacer el problema es que la inflación ha bajado pero sigue siendo extremadamente alta y esta alta inflación está perjudicando a los hogares al mismo tiempo están empezando lentamente a pinchar en esta burbuja de deuda y esta burbuja de la deuda va a empezar a ver mucho más de esto en los próximos meses y los próximos años pero aquí es donde la fed está tratando de hacer este acto de equilibrio la preocupación es que cuando intentas contentar a todo el mundo puedes enfadar enfadar a todo el mundo y eso es lo que realmente esperan que no ocurra pero aquí es donde tú como una persona financieramente inteligente quieres estar prestando la atención a todo esto así puedes entender lo que está pasando y si empiezas a ver más dolor económico entonces puedes capitalizar las oportunidades que se te presenten y aquí es donde número uno tienes que ser paciente pero también número dos tienes que ser financieramente educado y entender esto debes prestar atención a lo que está sucediendo ese es mi objetivo con Market Briefs mantenerte actualizado con lo que está sucediendo cuando está sucediendo así puedes entender toda la situación pero el número tres también es estar preparado porque puedes tener la mejor educación financiera y encontrar la mejor oportunidad de inversión del mundo pero si no tienes el dinero para capitalizar la oportunidad o no tienes acceso al dinero para capitalizar la oportunidad no te sirve de absolutamente nada ahí es donde tienes que combinar uno estar preparado pero también financieramente educado y es por eso que quiero que empieces a aprender esto ahora asegúrate de entender que 2023 no es el año para que salgas a financiar un auto nuevo 2023 es el año para que seas financieramente inteligente así puedes capitalizar las oportunidades que se te presenten en lugar de ser la persona que recibe una bofetada cegado por las oportunidades en su camino gracias por ver si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros puedes unirte a Market Briefs en español que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en español puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo hacer clic en este botón y lo que Gracias.